¿Qué es la violencia doméstica? ¿Qué es la violencia doméstica? ¿Violencia doméstica es la que acaban de cerrar? Sí, no, sí está cerrado. Porque al parecer hay una persona entre los empleados infectados de COVID, es lo que se presume. No le podía decir porque yo he estado en otro puesto y yo vine hasta hoy acá. Entonces no podía yo testificarle, ¿verdad? Eso porque yo no sé nada de eso. Observamos que hoy están aquí en el portón. Exactamente, ¿cuáles son las interrogantes que le hacen a los visitantes? Porque antes podía ingresar a personas hasta el área del lobby. ¿Y hoy tendrá que...? No, en primer lugar tiene que venir con la mascarilla que no sea de trapo, que sea una N95 o la otra normal. ¿Una mascarilla de trapo no? No, de esas no. Orden estricta de adentro. Y los menores pues vienen solamente con la identidad, tienen que sacar a la fotocopia de su identidad. El mayor pues sí, de 25 para allá tiene que ir hasta 24 años. De 25 para allá tiene que pagar siempre. 150 limpiadas por antecedentes penales. Pero esas mascarillas famosas que se han hecho con figuras y toda cuestión, ¿esas de trapo no? Esas no están abolidas. Nosotros tenemos órdenes estrictas aquí que el que venga acá tiene que venir con la mascarilla normal. O sea, con la que implementa el Poder Judicial. Cuénteme, ¿y ustedes como miembros de la seguridad les han realizado pruebas? Porque ustedes están cerca de la población y de repente cualquier persona puede estar infectado y les infecta a ustedes. ¿Les han hecho las pruebas? Está en proceso, está en proceso, ¿verdad? Ahorita está en proceso, ahorita de que dicen que lo van a hacer las pruebas, pero no sé cómo estará la situación. Vamos a preguntarle a un abogado aquí. Abogado, usted tuvo que comprar la mascarilla N95, ¿le veo? Sí, sí, la compré. ¿No ingresa aquí? No, no ingreso. ¿Cómo considera usted este hecho de que exija un N95 el Poder Judicial para ingresar? Claro, debe solicitarlo para que la gente tome todas las medidas de bioseguridad porque hay mucha gente contagiada. Pero me pregunta, me dice mi coordinador de prensa que cómo es posible no hacerle caso a la orden del presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, cuando él dijo que perfectamente usted puede hacer una mascarilla en su casa de trapo y ponérsela. Pero aquí en la corte le dicen no. Sí, porque hay mucha gente que no tiene la capacidad de comprarla y si tiene un material adecuado para hacerlo, la puede hacer, la debería de hacer. ¿Pero aquí en la corte le tiene prohibido ingresar con una mascarilla de trapo? La verdad no tengo conocimiento si han prohibido. Lo que sí sé es que debe entrar todo el mundo con una mascarilla y con todas las medidas de bioseguridad. Cualquier persona puede hacer su respectiva mascarilla en su casa, pero aquí en la corte suprema le dicen usted no puede ingresar si tiene una mascarilla de trapo. Viene otro profesional del derecho. ¿Qué criterio le da que aquí en la corte suprema de justicia le dicen con mascarilla de trapo no puede ingresar? Ok, realmente son medidas de bioseguridad. Como sabemos nosotros lo que son, bueno, según lo que han dicho los mismos médicos, lo que es la mascarilla de trapo no permite lo que es el paso. Entonces, no es seguro y es para la seguridad de los demás, entonces tenemos que respetar eso. En ese sentido, por lo menos como mínima medida de seguridad para nosotros, también como usuarios, tenemos que utilizar las mascarillas ya que ya están aprobadas también por la OMS. ¿Esa mascarilla de trapo no gana protección? No, efectivamente, según las disposiciones por los mismos médicos, han establecido que las mascarillas de trapo no tienen lo que es el material correcto y permite lo que es el paso de lo que en este caso sería el coronavirus. ¿Esto quiere decir que el presidente de la república está poniendo en riesgo a la población hondureña cuando le dice usted haga una mascarilla de trapo en su casa? Si no lo hace con los materiales adecuados, entonces no es prudente que hagan ese tipo de mascarilla. ¿Y cómo están los trámitos abiertos abiertos aquí? ¿Qué áreas están encerradas? Realmente casi todo está por correo electrónico y más que todo lo están recibiendo documentos de determinados recursos que uno puede interponer. Gracias por ver el video.